Este primero, para explicaros... ...Mingoya... ...¿De matemática por dónde vais? ¿Perdón? De matemática, ¿por dónde vais? Pues acabamos de terminar el examen... ...y hemos empezado a dar el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? ¿Determinando o qué? La naturaleza, tangentes, secantes y cosas de esas. ¿Qué es la derivada? No sé, de momento está un poco más difícil. Vamos a ver, esta... ...yo... ...como soy tan chulo, voy a poner la I delante, ¿vale? O la Z, ¿qué pongo? ¿La I o la Z? Me da igual. La I. ¿Para qué? Porque me sale la I. Espera, haces de 35 litros. ¿Vale? Ya los 35 litros. Me veo 30, ¿cómo acaba? Borrase. ¿Qué son? No. ¿Qué ha dicho eso? No creo que he pulsado bien. Nada, que tiene 35 litros. Te bebe 30, ¿cómo acaba? Borrase. ¿Qué ha dicho? ¿Y qué ha dicho? Yo la he explicado bien. Y ahora, yo lo pondría... Hasta no se ligó. Se fue y todo, pues se puso rojo. Con una niña. ¿Tú querés? ¿Como cutrapali que tiene que beber para hablar con las tíos? Que va, es que no me vio. Y la tía me vio y fue a buscarlo a él. Ojo. Ya no se asustó y no fue. Normal. Es lo mejor se fue. Nosotros tuvimos que ponernos 5. 5, ¿eh? Así. Eso es nuestro amigo. Ve a la tía. Y se pone ese enfilado. Digo, ¿para qué? A ver, a ver. Y se puso detrás y se tiró al suelo. La tía, ¿habéis visto a Pedro? De aquí a aquí, ¿qué es? No. Sí, yo lo he visto hace un momento. Sí, pero se ha tenido que ir. ¿Por qué? Estaba ya... Se ha tenido que ir. Y el Pedro por aquí tirándole. Ya no es tanto en el suelo. Y el pantalón. Y yo, por Dios, Dios. Se había ligado una vez con la tía y ya no le gustó. Ya no veía ligarse más. Y la tía estaba pim pam. ¿Qué no? Pero si esto mueve la tía para acá, para allá. Uno, dos y tres. Pero si la calculadora es como Harley Quinn y el bate baby. No puede vivir sin él. Te tienes que quitar del bate. Vamos a ver. Ahora, este menos dos por este, cero. Este menos dos por este, menos uno. Este menos dos por este, cero. Este menos dos por este, menos dos. Hay que estar atento y rápido. Este más tres por este, cero. Este más tres por este, uno. Este más tres por este, dos. Este más 3 por este, 5 ¿Vale? Y ya está preparado, ¿Veo no? Porque ya de aquí puedo despejar la Y De aquí la Z y de aquí la X, ¿Vale? Este ya está Pues ahora hace, no sé ¿Qué tenéis que hacer? Más gauti, más gauti no vais a hacer